Al amor de tu memoria, otro poema hecho a Frida Kahlo y este lo recité el día 18 de octubre de 2021 en ese bar tan maravilloso como es el 1900, es el nombre del bar, en Huelva. Por la escapada veloz de tu existencia, que de un rastro de luces a tu nombre, dando consuelo a la oscuridad, donde entre dolor, cimiento y cuna, el culmen del arte se te rendió al completo. Se doblegó ante un interior lacerado con el que no pudo el abatimiento. Tu propia vida pintaste, dando al dibujo el tono que se escondía en tu figura. Personal y propio, un aclimatado furor abrió de par en par las ventanas de la maña, la destreza, moldes que regalas a los ojos que sigues asombrando. Prodigio es tu obra de inspiración atrayente y hechicera. Oculto desahogo, patente resultado que edificó asombro y pasmo en quien te busca en tus cuadros y en tus textos te aprende.